Mientras el ser humano en esta cuarentena se levanta tarde porque no tiene que ir a trabajar, las abejas se levantan a la misma hora. Si pueden ver la variedad de avispas, de abejas, ahorita por el viento que hay tal vez no puedan escuchar el ruido de las abejas, pero ellas andan afanadas, llevando la miel, ellas no pierden tiempo, ellas tienen un horario, en la mañana se levantan, vienen a extraer la miel de la flor y luego toman un receso a mediodía y regresan en la tarde. Miren cómo están, miren cómo están, estoy lleno de abejas. A veces me salgo temprano, más bien casi todos los días y eso es lo que me gusta del jardín, las flores, el hecho de poder contemplarlas, las mariposas, las abejas, llevando miel para sus panales. Miren qué maravilla poder compartirles este, esto tan bonito. Y esto es en una sola mata de ruda. Si pudieran ver todas las matas que hay en el jardín, cualquier día les voy a hacer un video de todos, de todos los arbolitos, los jardines, las flores que hay. Les he hecho una parte solamente. Miren aquí, también están las rosas. Miren el color de esta rosa. Qué bonita es la naturaleza. Miren cómo está esta flor. Miren esto. Es una belleza. Y este no. Aquí también están las flores. Si pueden ver los matices. Se hacen más grandes, las acabo de plantar. Pero se hacen más grandes. Y son muy bonitas. Ahí está el romero también. Aquí también. Aquí también.